Hola amigos y meas de youtube voy a hacer la torre superviviente por vigésima novena vez y después de cargar yo ya estaré muy bien jugador torres y torres tradicional Ahora entro en superviviente y después de Débora como dije toca live que me voy a poner del futuro que es el último que ya me he puesto los ojos y ahora desplazador que desaparece dios del trueno o señor de la tormenta voy a ponerme dios del trueno la primera oponente es Tan 2 2 1 3 2 4 1 12 9 13 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh... Toma. Conseguí un objetivo de... un objetivo de fuerza el segundo oponente Kunji El segundo oponente 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 ¡Suscríbete! 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 también de un objetivo de facción, una post. El oponente es 3, el tercer oponente fue la tor. Ya tengo 2 headcaps. Bien. Un objetivo completo y otro sin aspecto. El segundo, que es lejos, para abajo para él, para mí, para el círculo. Para abajo para él. Eh, me canto. Ah! Raiden, wins! Por hacerlo lentil, con... Taker, el cuarto opponent. Ya tengo dos objetivos, uno completo y otro, el primer, fácil. Venga Raiden! Ken si era un joven impetuoso. Era habilidoso, como yo. Round 1, fight! Si, es bueno. No, no. ¡Gracias! 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 Voy a intentar el segundo que era para abajo, para él, para mí, para el circo ¡Gracias! Ahora está bello Ahora El quinto oponente Pulled out Mi mentor Combatiré contra ti Y apalearé el abismo entre los dos Round one, fight Y apalearé el abismo entre los dos 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 No me ha dado tiempo Ahora tribu, excepto oponente Y apalearé el abismo entre los dos No eres tan sabio como dicen. Round one, fight! Ser inferior! No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! He conseguido el otro objetivo, porque es fatal, ahora Sony Abley, la séptima oponente. Las fuerzas especiales son muy capaces. Obede. 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 Voy a la barra y... Voy a poner otra cuadra. o le podría haber hecho un mal fatiguo su vida clasificacion bien ahora ya su el otro oponente Vuelve al infierno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!